La asociación que tiene en los años de antigüedad y que inicialmente se preocupó de ir pueblo por pueblo informándolo de qué es el alcebe, qué consecuencia tiene y qué consecuencia puede ser. Es una enfermedad que no tiene cura y que tiene unos años de evolución que ocultan entre ocho y quince y al que cae no le cae al sol, le cae a toda la pandemia porque es una enfermedad no comprendida y una enfermedad de la que no hay mucha información. Los tratamientos existentes prácticamente no hacen nada, o no hacen nada, tratamientos farmacológicos y los tratamientos no farmacológicos de estimulación, pues lo que pueden hacer es retrasar un poco la aparición de los síntomas que llegan a final. Entonces nos empeñamos en crear la asociación, empeñamos cuarenta y tantos socios, la panería de los socios de la Vera y en el momento en el que ya estuvimos consolidados administrativamente intentamos solicitar subvenciones. Subvenciones que fueron a la compañería y por parte de la experiencia en esta línea nos delegamos la primera. Lo solicitamos a través de líder de la especie, sabéis que el 0,7% ese va dedicado a las opciones religiosas y a las opciones sociales. Parece ser que este año se va a modificar la revisión por un lado de las opciones sociales. Entonces, en esa nos dijimos que yo no nos la conocían porque aparecía una asociación que hay en Plasencia como titular de la rutera de todos los pueblos de la pública, cuando por aquí no aparece, por aquí no aparece. Y ya hemos clarificado donde corresponde que Plasencia es Plasencia y que la Vera es Cadera. Esperamos que este próximo año, en esa subvención que funcione a través de la ley, en vez de los DSTP y el proyecto, lo corresponda. Hemos solicitado subvención a la Diputación Producida y nos han concedido, ahí están los documentos, en 2.727 euros. Pero podemos aceptar a los que hemos cometido un derroga burocrático y que vamos a correr. No tenemos una iniciativa de anomalías. Por consiguiente, estamos pidiendo, gracias a CaixaBank, que nos ha concedido el año pasado, a los 3.500 euros, a una asociación que hay aquí en el Chacho de Tito, a un mercado que hicimos y conseguimos 518, a el entramiento de tal hora de la vera que nos inversó 120, por una rifa de un proveedor nuestro que nos trajo a una cesta y que la llevamos al edificio de la asociación, y que nos proporciona 187 euros. Total, 7.968 euros. Pero, como tenemos que devolver los 1.780, pues hay que arriesgarlo. Entonces, una vez que hemos dispuesto de esta cantidad de dinero, hemos ajustado con Joana, que es trabajadora social, una designación mensual por asistir a pasar consultas informativas a Jaraí, Rosar y Madrigal. Que no es que nosotros no lo haremos inventado, sino que hemos considerado, logísticamente, que eran los pueblos más distanciados unos de otros. Es decir, a Madrigal conigentes de otros pueblos más cercanos, a los árboles conigentes de otros pueblos más cercanos, y a la raíz pasa a ser tan igual. Pero que en ningún momento no pensamos que eso sea efectivo, sino que se pueden alternar esas consultas informativas. Y estamos deseando de poner en marcha la consulta de un nuevo psicólogo. En estos tres pueblos, o en los pueblos que si hoy llegamos a los pueblos, se refieren entre todos. Y todo eso puede representar un coste anual de 9.500 euros. Yo espero, deseo, y vamos a tratar por ello, que este año 2017, las subvenciones que están sanas para estas asociaciones, poder, en el mercado de algunas de ellas, que nos permita vivir un poco más cómodo. También le hemos pedido ayuda a todos los ayuntamientos de la gente de 19, con dos cartas. Estamos a la espera de las provincias. Es decir, si consideráis pertinentes, seguimos, y si no, cerramos por exceso de dos. Personalmente, como sanitario, como conocedor de la problemática social que tendría que acelerar, creo que es necesario que a esta con la gente de la que tenemos todos. Y nuestra cooperativa lo hace. Lo está haciendo y no va a hacer más. Porque vamos a instalar una sala de distribución multisectorial, una sala de fe, y ya está adecuado el lugar. Y eso va a ser muy útil para esa gente. Pero, lógicamente, llegará un momento donde la cooperativa no es que se desprenda, pero es que se aparte un poco de la asociación. Entonces, le necesitamos ayuda, economía, para poder continuar. Vosotros, ¿verdad? ¿De la ayuda te harías mal? ¿De cuánto? ¿De cuál es la ayuda? ¿De la ayuda de la computación? Pues, lo que nos cuesta el neuro psicólogo y la trabajadora social, que son dos profesionales imprescindibles para encauzar a esta con la gente, estamos hablando de 1.510 millones. Bueno, hay una aportación, pero la he comentado, que son 3.74 euros que hemos aportado a los socios, y que tenemos que hacer más socios en toda la vela. Y para eso también nos queremos ayudar. Le gustaría que la pregunta. ¿Qué significa que tenemos lo que tenemos ahí, el saldo actual que tenemos después de los gastos generados? ¿Qué significa que tenemos este año? Soy 5000,7 euros. Es decir, que este año, prácticamente, lo queremos... ¿Cómo se...? ¿Más o menos? ¿No hay? Claro, esto es como todas las subvenciones. Cuando nosotros intentamos hacer proyectos, representamos que hay algo que se hable y lo dan esa actividad. Pero lo único es que no, porque no lo hay hasta aquí. Claro, porque no lo hay, porque no lo hay. Claro, porque no lo hay. A lo mejor es que no lo hay. Pero... Tampoco sabemos si por el cual la invitación va a volver a sacar ese tipo de subvenciones, que nosotros podamos mostrar. En el caso de que podamos mostrar que no la ve. Ya está. Lo que sí está claro es que si nosotros recibimos ayuda de otras instituciones que deberían estar más implicadas en esta política social, pues seríamos los primeros en decirle a los ayuntamientos un joye de lo que hicimos, pues la mitad o la tercera parte, porque tenemos, si nos comprometemos con Maricóbe, con todos y cada uno de los ayuntamientos, que lo que hemos hecho hoy lo haremos trimestralmente. Es decir, estas son nuestras cuentas de ingresos y estos son de importancia. Para que todos nos entendamos y lo hacemos por el otro día. Claro, claro. ¿Cuál sería la repercusión social de los municipios? O sea, que la gente de los municipios... Un poco por el tema del pueblo. ¿Cómo va a beneficiar eso a lo más afectado a la gente que realiza en cuatro? Sí. A ver, hemos dicho al principio que hemos puesto tres consultas informativas en tres pueblos porque logísticamente los hemos considerado los más distantes de ello. Lo cual no significa que en vez de ir a los 15 días, una vez que tengamos la cartera bien informada, pues a lo mejor en vez de ir a Madrid nos quedamos en correo. No definitivamente, sino para recoger cartera, sino para recoger cartera de enfermos o familiares también de cartera. Esto no debería dar a partir. Pensad que para que un enfermo de cartera sea revisado por un neuropsicólogo o un neurólogo en el hospital de Pasencia y desde Madrid hace 100 kilómetros, pues pueden pasar meses. Y esta es un agente electrónica de revisión muy periódica. Nosotros ponemos a disposición de esa gente con este sueldo, con este importe, un neuropsicólogo. Pues ya es una ventaja. Pero además de eso, si todo funciona como todos esperamos, habría que pensar en un centro de vía. Y no digo dónde debe estar instalado, pero creo que la cooperativa cedería espacios para que eso funcionara. Y si no podría hacer entonces una caixa, un coche en cuadrilla en los cuerpos, quedado muy nervioso. Cuando uno padece un cáncer, uno padece pequeño. Hostia, qué sufrimiento. Pobre pequeño. Y lo sabe todo el mundo. Y además no se oculta la problemática de esta enfermedad que se oculta. Es decir, en cada uno de nuestros pueblos tenemos la completa realidad que hay, por lo menos, por lo menos diez o doce personas que padecen una enfermedad y no lo saben aquí. Es como cuando, hace muchos años, lamentablemente había un tonto en la tablilla y no lo de la hoja. Pues eso no pasa si es tan igual, porque un efecto de aceite todavía en el medio rural resulta. Esta señora va a hacer una tesis, vamos, ya está colocando una tesis cultural sobre el impacto del aceite en el medio rural. Y este es un medio muy, muy, muy rural. Yo creo que sois, además de ser los interlocutores de la sociedad, sois o representáis las circunstancias en el marco de la ciudad, como hace para los seres. A ver, por ejemplo, en el lugar de alguna familia, que tenga esta duele interlocutores. Y, visto desde el lado políticamente correcto, si lo tenemos bien, es un tonto que se va a juntar a la parte de la vela muy importante. Mañana viene el consejero de Salud y Política Social. Yo, personalmente, ya he pedido dos veces un neurólogo en el hospital de Navarro. Por, 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 por. Buenas noches, Marcella, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... no sé si es suficiente. No estamos exagerando absolutamente nada. Poder. No estamos exagerando absolutamente nada. Tú conoces alguno de los enfermos de los germes de tu pueblo, de este pueblo. y la verdad es que somos un episodio muy grande. Mi padre, soy yo. Mi padre, pues entonces ya... Pues a ver lo que hay la cosera. Hay dos o cinco años. Pues ya no te digo nada. Aquí tenemos un ejemplo, creo que si Antonio, el Tasca, lleva aquí un año, ¿no? Sí. Y todos lo hemos conocido hace un año. Pues en que ahí es su vida. Y hablar con su hija, hablar con su hijo, y hablar con toda familia. Es que no lo podéis sumar ya. No lo podéis sumar ya. Yo no sé qué decir un poco.